qué tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte puedes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima señoras y señores nos preparamos para el combate estelar de la noche donde estarán en juego las coronas mundiales de la organización mundial de boxeo y de la federación internacional de boxeo de la categoría minimosca vacantes y por ellos se enfrentan en el rincón azul quien acusó en la balanza 48 kilos 450 48 450 con un récord de 20 peleas ganadas 9 de ellas por knockout la invicta oriunda de tijuana bajo california república de méxico actual número uno y número dos del mundo tania la chula enriques en el rincón rojo quien acusó en la balanza 48 kilos 250 4 8 250 con un récord de 19 peleas 17 ganadas una pérdida una empatada es oriunda de la ciudad de rosario provincia de santa fe república y república argentina la ex doble campeona mundial evenín princesita bermúdez primer round bermúdez enrique boxeadoras a centro de escena en juego dos títulos del mundo minimosca canadá panamá y argentina paterna suerte tomás una multitud en el luna parque una multitud segundo para este argentina méxico señoras y señores gloria y honor en el luna para las chicas bueno para bermúdez y para enriquez de negro la argentina buena perja de blanco la zurda mexicana el pecho piso disparar bermúdez muy concentrada canalizando los nervios de el arranque no más buen combate un poco más larga la mexicana vamos a ver si puede hacer valer eso ya se escucha su rincón a gustavo y a antonio losada dando indicaciones linda zurda de afuera buena derecha abierta por parte de bermúdez media distancia muy bueno en el mítico luna parque el round de dos minutos ya procesa Silvana Carcetti en el comentario buena izquierda larga por parte de la mexicana deberá esforzarse bastante la argentina como para chicar y meterse primera dificultad para Evelyn intentar sortear ese jab de mano derecha y la izquierda en punto su mano fuerte excelente sube la afuera linda derecha de bermúdez que la hizo fallar y después metió la bomba domina el combate se viene la princesita avanzando en la noche del luna primera vuelta de 10 otra derecha que llega a destino pómulo izquierdo de la mexicana ya está marcado excelente con los ojos bien abiertos pelea la princesa punto de la derecha buena derecha cruzada dos aciertos empezó a vacilar la mexicana tiempo distancia clase determinación está mostrando bermúdez en el cierre del capítulo con vehemencia va a buscar la tiene contra el rincón azul se acabó la vuelta uno y aplausos luna segundo round Galvez y reside en Rosario segunda vuelta relata Martín Perasso por Tice Sports a boxear boxeo de primera en nuestra etiqueta nuestro hashtag en el marco de la vuelta número 2 esa es la tarjeta de Silvana buen boleado buena derecha el pecho por intermedio de Bermúdez esta es la tarjeta de la gente coincidiendo con la de este ciclo que cumple 30 años en el próximo mes rebotan las manos de Enriquez y de Bermúdez a los rostros eh están llegando bien arriba zurda abierta de Bermúdez debe forzarse un poquito más es un rival es más corta muy bueno se pelea en la media y larga ahora Bermúdez la hace fallar la mete a la derecha anda con el dedo en el gatillo la princesa parejo que acompaña hacia atrás para hacerla esquivar fallar a su rival va Enriquez a buena mano crece en lindos movimientos Enriquez cuando lanza algunas combinaciones con los golpes rectos tiene brazos bien largos llega primero guarda con la chula eh excelente zurda abierta por dentro va Enriquez no la movió Bermúdez llegó bien y no la movió domina el combate derecha de la bonita de la princesita Diego también es bonita se llama acá claro muy bien esa izquierda llegó un gancho por intermedio de la mexicana ojo eh comenzó a ser más agresiva Tania Enriquez que tiene 20-0-0 con 9 nocaut ojo con el poder de fuego de la mexicana afuera tira Bermúdez que se forza 1-2-3 golpes de la mexicana se prende en el toma y dame está contento el rincón con el andar de Enrique se acabó la vuelta 2 tercer round tercera vuelta feliz cumpleaños Bernabé abrazo para uno de nuestros productores a cargo con el pibe Perry con Faresa con Sopa Mauro un buen pro con Goldenberg una buena pesca con Roboski un arsenal de productores a cargo de esta transmisión de boxeo de primera bien la dirección de buen combate vuelta 3 doble título del mundo de un juego ojo que la mexicana está llegando con clase de afuera tocaditos, tocaditos tocaditos le hizo el ritmo tocaditos el tocadito llegue del lado de la Argentina toque abajo con la derecha muy bueno muy bueno más cercano a nuestro puesto de trabajo se los escucha nítidos tocadito, tocadito linda de la princesita la chica y tira, chica y tira, rija y tira va a ver Mudes empezó a rear contra Sogas a llevar que buena mano tiene clase con los golpes internos la mexicana llega con facilidad con el recto de derecha del zurdo cruz de izquierda muy bien y ahí se tiene que esforzar a todos genial se le aleja al oponente si, camina bien sobre todo la mexicana domina normal chocan derechas está bravo a la noche, vuelta 3 boxeo de primera quiere recuperar los cinturones que fueron de ella bale el gobernador Valves bale el rosario linda derecha arriba de tono flució el sueño la mexicana llegó la mano de poder arriba de Bermúdez chocar una guardia se queja la princesita linda derecha ahora de la zurda enrique que la completa con una zurda cruzada cuarto necesita dos movimientos para atacar a la mexicana que es más larga y que está bien perfilada como zurda a boxear gloria y honor vuelta 3 argentina méxico zurda contra diestra enrique contra Bermúdez de negro la argentina la chula de blanco es lo que tiene la chula fue el combate poder de fuego, distancia, es más larga le están marañando la pelea a Bermúdez que deberá forzarse y arriesgar achicar y arriesgar ambas tienen 26 años linda derecha de Bermúdez bueno que arriesga y va que arriesga y va apunta y tira, chocan cabezas castiga abajo llega el break de Thomas la persigue por momentos Bermúdez a Enrique parejo es un round que puede ser de quien necesita Bermúdez ganarlo para ponerse a tiro cruza derecha da vuelta Enriquez 45 segundos para el cierre del capítulo 4 el mini mosca OMB FIP en juego domina el combate tiene que recurrir a las piernas argentina buena doble derecha, tripla derecha de Bermúdez claro otra derecha de Bermúdez excelente a 20 del final Bermúdez tuvo un buen pasaje de combate en este último minuto cruzándose metiendo el 1-2 otro 1-2 buena guardia y afuera Bermúdez encontró tiempo y distancia ahora se acabó la vuelta 4 aplausos en el Luna quinto round quinta vuelta perazo Carlos si Ragacita a boxear vuelta 5 rumbo a la mitad del combate un muestro la pelea empatada para boxeo de primera por ahora guaposa doble derecha y una izquierda abierta ahora y otra derecha con una izquierda que acompaña se cruza y se cruza Enrique que también es guapa y que llega invicta 98 38 para boxeo de primera y para la gente en esta producción de torneos la Argentina quiere recuperar lo que fue de ella que perdió en Carso en noviembre del año pasado frente a Yocasta Valle decisión mayoritaria en diez vueltas ante la nicaragüense la portadora de los otros dos cinturones del consejo y la MB mexicana también Neriplata Vallejón quizá después de esta pelea se puede unificar que buena mano con aquella boxeadora mexicana pensemos en el ahora está bravo chocaron cabezas recién cruz de izquierda buena derecha de Bermúdez otra derecha de Bermúdez excelente la mueve la mexicana que corporalmente parece más grande y físicamente parece más pesada 200 gramos de diferencia ayer en la báscula está marcada en la frente de Bermúdez evidentemente un choque de cabeza sí, también Enriquez mayor hematoma esos que tanto se reclamaron de una y otra el 1 o 2 de Enrique metiéndose entre las hogas linda derecha ahora de Bermúdez le hizo cabecear a la mexicana 1 2 1 2 hizo ver las luces del luna últimos 10 marcan las madres de Elton Kiefer buena guardia un parejo alternativas cambiantes se cierra el round bloquea Bermúdez mete la izquierda abierta la rincona sexto round un surdo de un muestro brazo sexto round la grúa de boxeo de primera marca que hay un lleno un buen cross grande, gigante un buen aperto sobre el Luna Park Argentina México un buen boleado de negro Bermúdez de blanco la chula Enriquez buen combate vamos a derecha le grita alguien en el rey en sangre a la princesita zurda de apertura la hizo cabecear Enriquez linda izquierda de Enriquez muy buena tira arriba muy bueno muy bueno altura y puntería altura envidiable para la categoría la envalentó en el rincón Enriquez le dice dale que está cansada Bermúdez quema abajo Enriquez quema abajo con la derecha quema arriba que buena mano otro lanche de Enriquez izquierda abierta de Bermúdez tiene que ir por ahí tiene que ir por el cruzado de mano izquierda excelente ahora tira el pecho un poco como contrariada por ahí en el rincón de Bermúdez anotó una buena derecha asistió una zurda volvió con la derecha volvió con la izquierda tiempos de aciertos para la princesita metió cuatro manos consecutivas y ahora el 1-2 y otro 1-2 la desdibujó en el final de la vuelta la mexicana que venía bien vuelta áspera ruda 18-17 parece un minuto para cada lado veremos que en la sierra buena guardia izquierda abierta arriba de Bermúdez se termina la vuelta se suma se acaba se apagan la noche del luna rincones séptimo round comenzó a boxear bueno pelea brava buen cross vuelta 7 somos boxeo de primera Bermúdez Enriquez la princesita la chula Bermúdez arriba por 2 para boxeo de primera buen combate veremos que opina la gente ascendente ascendente mano izquierda de la mexicana la mandan a presionar la mandan a buscar la pelea en el rincón canaliza a los nervios sacude las manos Bermúdez se agazapa la deja a Bermúdez hace trabajar en el primer minuto le mete la izquierda abierta esa mano que pide la comentarista la derecha cruzada ahora le queda cerca Enriquez zurda contra diestra la zurda abierta la que tiene que aprovechar y la saca bien además hace su sello que buena mano al pecho mete una buena mano arriba tirando y den el tocadito excelente me hace verdad la pelenchinada al Marcelito te voy a dar tocadito domina el combate metele princesa 30 para el cierre del séptimo ahora muñeca la lona ahora pajaritos en el aire en el luna llegará la bomba de KO como ya llegó con Melián como ya llegó con TNT le piden que tire linda derecha llegó eh la movió pateó la moto la chula le prendieron el samba a la chula una derecha de manual metió la trinjecita octavo round pide agua la chula llegó sentida veremos si se recupera en este minuto que estuvo salió tirando aquí en la izquierda a boxear vuelta 8 en el marco del Luna Park un buen juego el título del Mundo Mini Mosca en dos organizaciones la OMB buen combate le echa arriba de la otra vez tiene que jugarse el aire sabe que el round pasado la dejó lejos en las tarjetas la chula de la princesa la chula de la princesa la princesa guapa eh guapa eh guapa y va es boxeadora hábil es boxeadora inteligente es boxeadora técnica pero guapa también en ese combo la Argentina quiere liquidar la pelea quedó un minuto round 8 tiene piernas de gelatina la chula Siguiente los envíos va hacia atrás otra derecha que movió a Enriques otra izquierda que movió a Enriques está a punto eh está a punto choca en cabeza está a punto está herida la mexicana está brava la princesa somos boxeador de primera está brava la princesa se quiere quedar con los dos cinturones la está moviendo a la mexicana baja las manos arriesga ostenta clase, categoría, determinación tomó la pelea de la solapa en Argentina y la está mostrando a la mexicana al desenlace del final señoras y señores se acabó el octavo desfilo la princesita en el luna no penorreau boxeadora profesional y en el luna pago señoras y señores a boxear vuelta nueve vueltas nueve va a buscar la definición la princesita sabe que está herida su rival es una buena pelea es una buena pelea ojo bien se pisaron zurda contra diestra otra de la izquierda otra de la izquierda se la va a jugar tiene mano de poder ha ganado nueve de veinte ahí está el riesgo que sube Bermúdez rostros magullados el luna park el fondo por título del mundo muy bueno las chicas quieren costar la noche un minuto le va a quedar la vuelta nueve otra derecha otra derecha de Bermúdez está con ojo de tigre Bermúdez a la derecha no es tribunera no es ostentosa no se gana la gente hablando se la gana en el ring pelando, tirando, definiendo, buscando llegó Enrique con la izquierda también la hizo cabeza de Bermúdez en el toma y dame tira, tira, tira la tinta entre las horas busca el club, la mexicana la pasa mal la chula Bermúdez va Bermúdez va la princesa va responde Enriquez esta brava la pelea diecinueve, dieciocho no se guardan nada baila Bermúdez, baila, mete a la derecha la izquierda tira abajo tira el pecho tira arriba le cuesta trasladarse ya la mexicana se acabó la novena brava, brava, brava décimo round pedazo todo suyo gloria y honor dos a boxear un buen tron un buen tron se la van a jugar en la ruleta del luna parece de acierta gana la pelea así arrancó la vuelta diez buen combate con coraje con amor propio Argentina, Argentina grita el luna grita el luna y se luce la Argentina que no sea de lana que no escapa que le pone el corazón la cara los puños el cuerpo de la pelea muy bueno quizá arriesgando de más muy bueno porque lo numérico no parece que tenga riesgo la pelea pero ahí está en zona de reparto dando espectáculo sin guardarse nada arriesgándolo todo recordemos que la mexicana viene invicta en 20 que buena mano y ahí está la pelea pendiente un minuto menos de un minuto un minuto para el cierre 45 44 en el último minuto del combate la pelea se durban los rincones se calienta el combate en el calor de Buenos Aires va la princesita va la princesita ambas están cansadas pero se plantan corajudas en la búsqueda de los dos cinturones nos meteremos en los últimos 10 ahí está el código de QR para votar para participar quién se queda con la gloria de quién será el honor señores y señores final del boxeo gloriosa la argentina y la mexicana dejándolo todo la princesita se siente campeona Bermúdez Enriquez en boxeo de primera fueron muy parejo y hay que revisar lo mejor de la pelea para entender cuándo fue ese cambio de mentalidad de Evelyn segundo round buen asalto de la mexicana boxeando por adentro hasta ese entonces esa figura crecía desde atrás abriendo el rin ya en la vuelta número 6 y en adelante el dominio de la Argentina la fiereza la determinación y la idea de asumir riesgos fueron concretas para a mi juicio y para este equipo llevarse el combate round número 8 enojada hábil y con mucha creatividad creando espacios difíciles, cerrados de lejos pues desde el round llegamos a las tarjetas tarjeta del señor Jesuán Leticia de Argentina 96-94 tarjeta del señor Craig Smith de Canadá 97-93 tarjeta del señor Bolívar Arauz de Panamá 97-93 es ganadora por puntos en decisión unánime de los jueces y es la nueva campeona mundial categoría mini mosca de la organización mundial de boxeo y de la federación internacional de boxeo de Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina princesita Evelyn princesita ver mujeres princesa y campeona de los títulos de la organización mundial de boxeo de la federación internacional de boxeo mini mosca